Colombianos, ¿si se han dado cuenta de los últimos ataques de Canal Caracol de Revista Semana contra el gobierno de Gustavo Petro? Pues señores, todo esto se debe a que Gustavo Petro les cortó la publicidad o el chorro a los medios tradicionales y ahora la gasta en RTBC, ¿no? Pues el gobierno de Petro les quitó la pauta a los medios de comunicación privados y la redirigió al sistema de medios públicos. Por eso es que toca apoyar a RTBC. Así lo demuestra una revisión que hizo la silla vacía de los contratos de publicidad oficial del Departamento Administrativo de Presidencia de APRE y de otros ministerios, salvo la Cancillería de Salud y Cultura, que no respondieron al derecho de petición que se les hizo en este medio. El gasto de publicidad de los gobiernos de Duque y Petro durante el primer semestre de este año y el primer semestre del 2022 fue casi igual, algo más de 6 mil millones de pesos. Sin embargo, con Duque el 69% se fue a medios de comunicación privados, mientras que con Petro esa cifra fue de cero, señores. ¿Por qué? Porque estos medios hablan mal del gobierno, señores. No apoyan ni una propuesta de Gustavo Petro y siempre viven buscando el quiebre para hablar mal de él, ¿no? Y mientras en ese periodo, el Conrato RTBC, el sistema de medios públicos, representó el 18% de la inversión del presupuesto de publicidad en el gobierno Duque, con Gustavo Petro fue del 84%. Al final del gobierno Duque, el Ministerio del Interior, la inversión de publicidad en el primer semestre del 2022 fue 2.611 millones de pesos, enfocados a cinco campañas que salieron en radio, medios digitales como las páginas de semana y el tiempo, presencia en televisión con noticias Caracol y publicidad exterior en los portales de Transmilenio. En ese mismo periodo, el Ministerio de Deporte gastó en publicidad 1.145 millones de pesos, que fueron principalmente para Caracol Televisión con 214 millones de pesos, Blue Radio con 173 millones de pesos, Revista Futsia del Grupo Semana con 165 millones de pesos, Win Sports con 94 millones de pesos, RCN Televisión con 86 millones de pesos y Caracol Radio con 61 millones de pesos. En el Ministerio de Defensa, los 402 millones de pesos de publicidad se fueron en un 81% para Caracol Radio y el resto para la prensa escrita en internet. Todo el gasto del Ministerio de Justicia de Duque fueron 366 millones de pesos, se destinó al Foro Internacional del Cannabis, que se promocionó a través del tiempo con un contrato de 196 millones de pesos y Caracol Televisión con 106 millones de pesos. El único Ministerio de Duque que contrató principalmente con RTBC fue el de vivienda con 300 millones de pesos para la producción y coproducción de proyectos audiovisuales y radiales. Y es que en la era de Petro la mayoría de los recursos están direccionados para RTBC, así se ve en el contraste, según la respuesta enviada a la silla vacía. En el primer trimestre del 2022 con Duque, el DAPRE suscribió un contrato con esta entidad por 900 millones de pesos, mientras que en el 2023 ese monto subió a 5.147 millones de pesos. Por eso es que están ardidos, porque Gustavo Petro está redirigiendo todos estos recursos que eran para los canales privados, para estas emisoras de mucho poder y ya no tienen esta pauta. ¿Por qué entonces están reaccionando así? Esa es la razón. Y pues acá un usuario dijo frente al titular de la silla vacía, porque escribieron Petro les corta la publicidad a los medios y la gasta en él, señores. En él. O sea, este titular realmente es tendecioso, generando polémica y pues atacando al gobierno. Y aquí lo dice un usuario, titular malintencionado y manipulador. Tal parece que existe una campaña de los grandes medios de comunicación de hacerle creer al público que RTBC se convirtió en un órgano de propaganda del gobierno. Lo que más les duele es que toda la torta publicitaria no vaya para ellos. Y es verdad, señores. Y es que en las últimas horas Noticias Caracol frente a una entrevista que dio el hermano de Gustavo Petro diciendo que al parecer Gustavo Petro padecía el síndrome de Asperger, pues esto lo desmintió el mismo presidente. Y Noticias Caracol dijo, además hablo sobre la estrategia en las cárceles que habría permitido más de un millón de votos y de la situación con Nicolás Petro. Queriendo pues editar una entrevista a su acomodo para generar este tipo de informaciones. Sin embargo, el presidente Petro desmintió a su hermano Juan Fernando Petro, quien aseguró en entrevista que padecía este síndrome. Jamás se recibió un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger, aseguró el mandatario. También aclaró sobre las visitas de su hermano a la cárcel y todo. Esto no lo pasarán por noticieros privados. Atención, el presidente de la República desmintió a su hermano, quien dijo que el primer mandatario padecía un supuesto síndrome. El jefe de Estado escribió en su cuenta de ex, Abro comillas, hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia, pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano. Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger. El presidente de la República se refiere a una entrevista de Juan Fernando Petro con Caracol Televisión, donde habló del supuesto diagnóstico. En ese mensaje, Gustavo Petro agrega, Es imposible que nos hayan diagnosticado ese síndrome cuando éramos niños, porque esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994. Tenía 34 años de edad y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en el 2013, porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica. Entonces se dan cuenta, el presidente aclara que él no tiene ese síndrome, pero pues Noticias Caracol sigue machacando la noticia. También Vicky Dávila. Vicky Dávila siguió atacando al gobierno de Gustavo Petro y se van a dar cuenta que todos esos ataques los ha presenciado este medio. Dice ella, elección presidencial de Gustavo Petro, 1 de abril del 2022, Ricardo Calderón en Noticias Caracol denunció el pacto de la picota y estalló en la campaña de Gustavo Petro el escándalo por las visitas de su hermano a Juan Fernando Petro, ¿no? Canal Caracol, ¿no? Segundo, junio del 2022, Petro videos, publicados por quién? Por semana, quedó claro que corrieron la línea ética, no olvidar a Guanumén, luego premiado con un consulado en Chile. Ataque de semana, ¿no? Tercero, marzo del 2023, Dávila Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, denunció a quién? A Nicolás Petro, ¿en dónde? En la misma revista Semana, supuestamente por dineros que entraron a su campaña que no se han comprobado, ¿no? Tercero, junio del 2023, los explosivos audios del entonces embajador Armando Benetti se conocen por quién? Por semana, ¿no? Otra vez más, este medio atacando al gobierno. Cuarto, julio y agosto del 2023, Dávila Vázquez y Nicolás Petro son capturados. La ex esposa del hijo del presidente confesó que parte de la plata que recibió Nicolás fue del ex narco Malboro y el hijo del turco Ilzaca. Llegó a la campaña de Gustavo Petro. Está firmando esto y esto no se ha comprobado. Entonces, ¿por qué le miente a los colombianos? Agosto del 2023, Nicolás Petro habló con quién? Con Semana. No se sabe por qué el hijo del presidente le concedió una entrevista a esta señora Vicky Ávila, un medio periodístico que le ha hecho daño a Gustavo Petro desde la misma campaña, cuando publicaba portadas tendenciosas y inflando a los candidatos. Fico Gutiérrez, Rolfo Hernández despega, ¿no? Sexto. Agosto del 2023, Ricardo Calderón, otra vez canal Caracol, denuncia que el narco participó con su esposa de la campaña de Petro en Casanare. Y esto ya fue desmentido. Séptimo. La nena Arrasola destapa escándalo en los informantes. Juan Fernando Petro, hermano del presidente, dice que logró un millón y pico de votos en zonas donde no tenía votantes. Es urgente que el país sepa la verdad sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro y que lo ha negado, pero lo que pasó salta a la vista y no se puede tapar. Ataque de Semana, ataque de Canal Caracol y pues de los otros medios. Y luego saca un tuit diciendo, estos son los nueve escándalos y pruebas que ponen contra las cuerdas a Gustavo Petro por la financiación ilegal de su campaña, el pacto de la picota, su hermano, su hijo y su ex nuera. Y no ha presentado ni una barraca prueba donde digan que se financió la campaña de Gustavo Petro, ¿no? Por último, Laura Saravia visitó la fiscalía. La recién posesionada directora del Departamento de Prosperidad Social insistió que ella no ordenó la prueba del polígrafo contra Mare Elvis Mesa. Y es que su abogado dijo que no ordenó ni podía hacerlo ninguna práctica de polígrafo por ser funcionaria ajena al cargo que ocupaba. Pues la defensa de Laura Saravia se presentó ante la Fiscalía General este martes para erradicar más pruebas en la investigación que se adelanta en contra de la recién posesionada directora del Departamento de Prosperidad Social. En un comunicado, la defensa de Saravia advirtió que desde el 29 de enero denunciaron el hurto de la maleta con dinero y documentos reservados que se encontraba en la vivienda de la entonces jefa de gabinete en el norte de Bogotá y en la cual vivía junto a su esposo y su hijo menor de edad. Igualmente advirtió que tres meses después puso en conocimiento una supuesta campaña de desprestigio que se estaría presentando en su contra, por lo que pidió a la Fiscalía General adelantar una investigación. Dice el comunicado, desde el 26 de mayo solicitamos protección a la Fiscalía frente a la campaña de desinformación organizada en contra de Laura Saravia sin recibir respuesta al día de hoy y no la va a recibir porque esta Fiscalía es así, ineficiente con las personas que realmente necesitan la ayuda. Sin embargo, Vicky Ávila sacó un titular diciendo, Laura Saravia y el show que hizo frente a la Fiscalía. Sabía que no había interrogatorio por su nombramiento, pero llegó. ¿Para que la viera la prensa? Se pregunta ella. Realmente esta señora Vicky Ávila es despreciable, ¿no? Creando cizaña, generando titulares, atacando al gobierno de Gustavo Petro con entrevistas, con audios, pero nada contundente. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Como aquí la congresista Jennifer Pedraza, que lo primero que hace Laura Saravia en el DPS es ir a la Fiscalía a decir que tiene fuero y no la pueden investigar ahí. Lo mismo que hacían otros gobiernos, nombran gente para protegerla y obstaculizar las investigaciones. Esa jugadita, si no lo indignan, dice acá. Pues aquí le respondió el señor Julio El Progre, ¿no? Aquí está sucediendo algo totalmente al revés, ¿no? Mientras que algunos congresistas corruptos y todo renunciaron para que su caso no pasara a la Corte Suprema, sino a la Fiscalía de Bolsillo, pues aquí está sucediendo totalmente todo lo contrario. Laura Saravia es nombrada como jefe del Departamento de Prosperidad y pues ya su caso no lo tendrá la Fiscalía, sino la Corte Suprema. Magistrados, no un juez de la República, sino magistrados. Entonces, ¿qué pretenden aquí con este comentario que hace Jennifer Pedraza? Aquí Julio El Progre le dice, señora Jennifer Pedraza, no es una jugadita de acudir a la máxima instancia que es la Corte Suprema en lo penal a que investigue a la funcionaria Laura Saravia. Jugadita de renunciar a la Corte Suprema como lo ha hecho el mejor de sus amigos de su mentor Robledo, el paraco de Uribe, para caer en las cálidas manos de un fiscal de bolsillo. Y pregunta, ¿y si uno va que un juez natural, ya que usted también es aforada, es una corte de bolsillo? Cuidado con esa lengua, señora, que el pez muere por la boca, temeraria e incendiaria, le dicen acá. Colombianos, les pedimos que compartan este video masivamente porque son noticias importantes. Compartan el video y suscríbete a nuestro canal. Muy amables por su opinión.